Chating Vamos a probar esto, a ver Si voy cómodo, si te consigues cómodo Tiraré de carrera, si no lo voy a cumplir Joder, loco Macho, me cago en tu puta madre Gustavito, de los cojones Hostia, tío Vamos a ver, crack Voy a avañar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuánto dijiste? ¿39 es bajo? Creo que en el RCR del Apex. Sí, sí. No creo. Intento hacerlo con calma con lo que hemos estado hablando. Me cuesta la vida. Sí. Sí. No puedo decirlo. No está claro que si corro o salgo subcuales. O sea, hago más traje. Sí. ¿Qué estás haciendo con los 10 metros? Sí. 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 en medio casi consigo frenarlo pero vamos, que... que yo bloqueo tío yo bloqueo y solo están los bloqueos no se trata de equilibrar y la misma forma no se trata ¡Oh! 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 ¡El cerro! Bueno, para todos los que se suscriban, voy a sortear una escena romántica con mano. Ahora empiezan a sonar raros, no hay que caer. No iba a ganar pa' tobillo, eh, Manu. Joder, me quedan pocos pa' más ahora. Me quedo rápido, voy a quedar afuera solo por la otra. Bien. Muy bien. Bien. A donde cojones sirve ese puto desgraciado, tío. Es que me vi nadar, eh. Qué va, hombre. Yo, yo, de verdad, tío. Se habrá cabreado porque le he molestado saliendo de boxeo, ¿viste? He salido de boxeo en notas y le he molestado. Venía patrono, tío. Se habrá cabreado porque le he molestado, llevamos a ser quinta. Tío, no hay que caer. No hay que caer. No hay que caer. Si se hará cabreado porque lo que no hay que caer. Esa que caer es la meca. Esto es una blocada importante, es que te quedas ahí dentro del coche, ¿eh? No, ahí está la GT3, la sprint, ¿no? Ahí está la sprint de la GT3, en Sumi era, ¿no? Es un midpoint, a lo mejor vas a correr eso, ¿eh? No del M8, ¿eh? De los GT3, con estos pedales es imposible Y con estos también No, pero bueno, esos llevan células de carga, ¿eh? Yo te digo Yo mataría por ellos de nuevo También te digo que tampoco es fácil frenarlo, ¿eh? Bueno, tú no sabes, Píctor Hombre, no es lo mismo que con los G27, pero... No, pero ahora eres mucho más constante Eres más constante, sí Es que... es que hay mucha tela Es que voy a meter aquí con el Audi, tío Es que voy a rodar con el Audi, voy a correr con el Audi si corro Por lo menos me voy a divertir, pero aquí es que voy a cojonar Más que por la sensación de que me puedo llevar uno puesto en cualquier momento No tengo control ninguno, mami Yo creo que fue el año pasado que le tenía miedo también a esa combinación Y al final me gustó mucho, ¿eh? GT3 en su mid No, yo no me... no, a mí la combinación... no, yo voy a correr aquí en Daytona con... Con el Audi Ah, que te metes en... vale Si, me voy a meter aquí No, 2.96 voy a entrar Si, porque es que... Es que no Es que no, como no, me voy a gusto Y luego ves la facilidad, con lo que la gente lo hace y dices, pues bueno, si soy tonto voy a estar volviendo y a otro Esto lo voy a hacer de nuevo Así es la vida Hoy va ese tío, ¿qué hace ahí? ¿Cómo se ha metido ese hombre ahí? Bueno... Bueno, tú estoy hablando también Y bueno, pues sí, yo creo que voy a... voy a correr, sí, ahora a la 11.45 voy a correr con el Audi Puedo quitarme el mono que hace tiempo que no corro Eso es lo que yo quiero Pero bueno, por lo menos sé que puedo clavar freno y no me lleva a nadie por... Es más difícil que me lleve a nadie puesto ¿Eh? Y luego, a lo mejor pruebo luego también... El monte de competiciones, eh, ojo, eh ¿Pero ya lo pusieron? ¿O va a salir? Pues yo no sé si ha sido que ya lo han puesto, no lo he leído Yo es que he visto bazar y hostia hermano No sé si es que lo han puesto, o lo van a poner, oye, no sé Pero bueno, vamos a ver si está... Hostia... Ah, mira, porque tengo aquí, perfecto Aprende un poquito Voy a tirar un roncelo, tío Si te basti me voy a colocar Que gran roncelo, tío Que gran roncelo, tío Si te haces una joya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos brincar. Gracias. 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 ¿Cuánto? 6.400. 6.400. en la gte? o en el global? o en el global? ¿como? 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 si había 6.400 en la gte? o en el global? no sé lo que ha puesto Hike en el... en el twitter. ¿como? 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 Yo creo que Dios está me dando presente pero si le va a estar afuera, me lo suelo. ¿como? 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 Deja que hacer más visitas a Portugal tío donde era una tortuguesa y insulta va que la vea. No, no. Venga, hasta luego. Yo creo que hoy no. Mañana es viernes, ¿no? Pero va a ser con audio aquí, tío. Sí, sí. A mí es que me gusta llevarlo. Tú ya tienes una edad y yo he disfrutado, ¿eh? Vale, vale. Digo que no te frustres. Aquí va a ser full Mercedes. Merche y Ferrari. Lo que no tiene el motor lo ponemos... Los Manu y yo lo ponemos con las manos. Lleva audio a muerte. Ya no. Es marco. Me gustaría pegar algún metrere, a ver si... ¿Cómo se comporta el coche rebufo? La verdad que no va a ir tan mal. ¿Qué malo? ¿Qué malo estoy? ¿Listo? Me pongo el puto nombre del color que no se ve. Yo estoy mirando, sé que eres tú. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque yo tengo siempre el modo oscuro, la aplicación. Yo sé que eres tú, porque ayer me costó la vida leerte un mensaje que te puse. Si todo el mundo me dice lo mismo, tío. Porque yo siempre utilizo el modo oscuro y claro, el amarillo en el oscuro se ve de puta madre, pero en el claro no. Es que el modo claro es muy raro, ¿no? El modo claro, no sé. Se ve raro, tío. Se ve como muy de los 80, tío. Sí, sí, muy bien. Yo esperaba algún Mercedes, tío. A ver si esto iba a mantener ahora. ¡Precio! Hombre, Dani Cruz. Hola, Tiago. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí está, tío. Está girando, eh. ¿Está girando? A ver, Mercedes. Ahí está. ¿Cómo anda? ¿Qué pasa aquí? Un coche. Mierda. Hacia allá, o por eso a los 10. Vale, Dani. Este Mercedes no va a ser una referencia. A este coche, tío. Víctor, hay que arreglarlo. Sí, Dani. La verdad es que llevo haciendo directos tiempo. Lo que pasa es que, por curro y todo el rollo, pues muchas veces no se puede tener una rutina. ¿Verdad? Es una rutina más mayor. Posible suerte a los 10. Me he sientificado. Todo un momentito, ¿eh? Muchas gracias, Dani. Muchas gracias, Dani. Porque está la emoción. ¿Qué pasa si Walsh? Alborro, ¿no? Dices, hermano. Me falta pelo en la cabeza. Ya pasa. Se mete la humedad encima. Por aquí sí, pero por ahí abajo... Ahora, claro. El domingo empieza lo gordo. Todo gordo. No, todo gordo, todo gordo. Porque están mandando mensajes ya de que viene gota fría y de alertas y de su puta madre. Que una ambrosia, tío, ahora. Antonio Luque, llevará un Mercedes. Se vio la verdad. No me hagan mucho caso, Víctor, pero creo que algo he tocado aquí que ha mejorado. Pásatelo. Sí, pero espérate, espérate. Parece que es la primera de esto, ¿eh? Que igual es porque he entrado demasiado bien ahí, ¿ahora o algo? Pero... noto un cambio... serio. Que no deje, que no deje. Que no deje. Eh... No me he llegado, que estoy ahí. Sí. Eh... Si te vio la verdad, ya. Es un pedido, tío, la verdad, ya. Tío. Perfecto. Muy bien, Dani, tío. Muchas gracias por pasarte. No hay mucho tiempo, con la gente. Tío, qué te vio la verdad. Y bueno, ¿no? un abrazo suerte la verdad es que se está liberando el bdk está corriendo otra vez? tu nada veo no no corre esta mierda eh? no 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 Vale, ahora te lo paso y lo pruebas. Vale. Pero creo que hay que... O sea, creo que esta es la línea con la que hay que seguir. Bueno, Malu, ¿estás preparado para ver una carrera? Yo siempre. Yo una carrera. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Ah, que ahora empieza, ahora. Cuatro, cuatro, cuatro. Vamos a ver. Esto... Vale, me ha gustado el setup. A ver, una vuelta hacia que he dado. Sí, más o menos. No. No sé por qué correr, hombre. El coche se ha quedado como un par de guacen. Y todavía le falta esto, eh. Y ahora te voy a poner una carrera que vas a flipar, vale. Te lo paso por juego, Víctor? Paso por aquí, por discos. Hostia, me ha hecho mucha ilusión que se pase el Dani por aquí, tío. El Dani Cruz, tío. Venga, ya casi 40 seguidores. De aquí a nada, de aquí a nada. 200 suscriptores al mes, tío. Vamos a ver. Hombre, en cuanto empiecen a ver las carreras que te he puesto ahora... Que te voy a poner ahora. No sé. Vaya a flipar. ¿Vaya a flipar? Un segundito. Ahí está la pantalla negra. No os asustéis. Tira mano. Que es como una praga de estas que había antiguamente. Una braguiña. Pues se marco. Rip. No sé si todo se viene encima ahora. Al buen rip. Estaba probando los iconos de Heiki, tío. A ver si iban. Ah, ¿funcionan aquí también? Pues de puta madre, tío. Bueno, que me ha caído una sub, oi. ¿Qué dios? Me han regalado una sub esta tarde. Pues macho, desde que estás con Esquineto... No, no creo que tenga mucho que ver. Nickel... Nickel M11. Nickel M11 me la has regalado. Pues mira, desde aquí le damos las gracias, tío, también. Muchas gracias. Si nos estás escuchando... Si nos estás escuchando, te mandamos todas nuestras bendiciones. Y por supuestamente, o sea, por supuesto, vamos a orar por ti. Y a... Hola, buenas noches. Buenas noches, peticiones. Buenas noches, peticiones. Y a llamen también que me regaló una noche del canal de Hugo Santos. Muchas gracias también. Buenas noches, peticiones. Sí, a la parado. Manu. Sí, dime. También. Buenas noches. Y recordar, ¿eh? Si hay algo que se atormente o os perturbe. Si hay algo que se atormente o os perturbe. Efectivamente. No sé si ayudaremos, pero reír o vaya reír. Y recordar, chicos, lo mejor para el estrés es el rest fresh. Ese te ha molado, ¿eh, José? Ese te ha molado, ¿eh, José? Ese es muy bueno. ¿Eh? Si es que yo para mover es los hilos. Madre mía. ¿Cómo se está batiendo el cerebelo, el óvalo de Daytona, tío? Ya ves, tío. Está sacando lo mejor de vosotros. La inclinación del óvalo hace que las ideas vayan cayéndose. ¿Hoy no te ha doliado la cabeza, Victor? No. No le ha doliado la rivalada, José. Sí. Bueno, yo creo que a la gaza le duele todos los días, ¿no? Un poquito. Esperamos pasando por ahí, por un poquito, por el baño, que te que te que. Oye, oye, oye. Sí. Bueno, ya son casi aso, acércate, ¿te lo permito? Sí, podemos, ¿eh? Yo viendo al BNK se me escapo ahí también un poco, tío. Bueno. Pues Manu, va por ti, tío. Venga, va. Venga, va. Va por ti. Muy bien, no sé, no se puede ser de nuevo. Un coche, como verás, es el color del equipo. Coche Odox. Un coche Odox. Puto. Puto, visto que nunca se sabe cuando escribe, tío. Bueno, a partir de ahora si lo voy a saber, a ver, 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 a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, 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 a La verdad es que mola. Hoy siempre me había gustado, tío. Siempre había tenido ahí, tal. Este pollo está chulo. A mí siempre me flipó eso, tío. Las físicas de daño que tiene me parecen acojonantes. Y cuando la pusieron a 14 pavos... Digo, esto te voy a pillar, tío. Podríamos echar unas carreras aquí. Bueno, estoy terminado. Venga, vamos. Listo. Cabrones. Son carreras se me creen. Bueno, no se van a ver muchas hostias, eh. ¿No? No, me da ni hielo, ya verás. ¿Por qué? La de primera curva, como y gracias, y poco más. Se van a ver luchas chulas, ya verás. Ha salido buen soft, entonces. Sí, sí, sí. ¿Qué número eres? El 1. Ah, vale. Me la juego a todo, no. Seguro que tocando esto también se mejora algo, pero... Pero paso. A ver, para practicar la policía no está de puta madre. Como ya va. He echado un rato de risa... Ay... Uy... Manu? Dime. ¿Qué ha pasado? Nada, por ejemplo. Yo te escucho suspirar ahí, y me asusto. ¿Por qué no encuentro nada aquí, tío? Para... Para meterme. A correr. A ver. Pierdo mucho. Voy a ver cómo está. Voy a ver la antena. Vamos a volver a estar por llevar algo. 188. Hubo... 208. 122. 15-19, 208. 你们2, 208. 15-209, 209. 218. relatively bastante 같은데��� Arts. 229. pues la carrera empieza el sábado a las 2 de la tarde a las 3, 4 te diría yo voy muy mal con el BMW oh, que guapo yo salgo último nos vamos a ver dentro 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 de ahí mira poncho dentro ¡Vamos! ¿Habéis visto lo que le está pasando a Kenny? Que han entrado Ha entrado Kenny en una IMSA Y son Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis tíos Estaba la sala llena Y el resto es como si se deshonetaron Y no se presentaron Sí, tío Son cuatro GTS Dos GT3 Y ningún C7 Ya te lo he dicho, José Es que tú no me haces caso, pero cuanto más soft sale, tío, peor Exatrazado, mira, mira, mira Quién me hace poner el cambio manual, eh Quién me hace para nervios, eh Están fiolíticos ¿Pero te ha dado el coche por los daños o anda así? No, andamos menos bien Lo que pasa es que se vea el manejo cambia un poco Por dentro Por dentro, limpio Ah, eso ha sido un porcelo, tío No se vea el coche ahí fuera Vamos ¿No se ve el líder que se veía, oye? Sí Sí Vamos La Virgen Este sistema de daños Tienen que implementarlo en mi irraciente Esto sería la hostia, tío ¿Por dentro? Toma Apoyadinha Muy buen Y esa que es, la Joker o qué Una No No hay obligación de hacerla Pero hay una Se ve que es más corta Un poquito más complicado Pero se hacen menos metros Pero como no me sé No, creo que no ha estado Pero, tío, tío, por aquí No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No he terminado Décimo, tío Uy, 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 que me viene Muy fuerte Se la hago, se la hago Ay, bala que has liado Eso sí es por mala gente Mira el morro, loco Me lo merezco Me lo merezco Hostia Me lo merezco Vaya puto de escuadre, loco Toma La Virgen Me lo merezco Ido, ido a maldad Yo merezco lo de la casa Hostia, está aquí disco, tío Al final del Madrid Bueno, yo no sé si disco sigue en el Madrid Fíjate si hace tiempo Ha venido del fútbol Yo creo que ya no está Uf, que el 14, tío, manu Muy parada, eh Casi lo mismo que si hubiese corrido la IMSA ¿Eh? Te creo esto Wow, como ha quedado el coche, eh Bueno, vamos a botar este, si no va a salir otro Bueno, el tema de la cena para posibles suscriptores, ¿está en pie? ¿Se mantiene de mano? Bueno, que calla otorga, lo saben, ¿no? Ay, Dios Iba a recortar la barba, pero no, me voy a dejar más larga todavía Más rollo Talibán, ¿no? Mucho más Mucho más selecto ¿Más? Mucho más selecto ¿Qué vas a hacer, tío? ¿Trenza o qué? Mucho más selecto ¿Dónde va a parar? No me puedes comparar con un Talibán, tío ¿Ahora se lleva eso, tío? Yo es que porque no tengo, tío Yo es que llevo con barba No, casi 12 años Joder, pero te queda bien así como la tienes No, así, tío A veces me la corto Ha sido más larga ahí que ahora, eh Bastante más Eso luego te haces ahí unas trencitas ahí, eh Je Y qué loca Un cuñado que la lleva por aquí, eh Esas, esas son las que molan Estas ahí ya no llevo yo, tío ¿Por qué? Son mucha tela, eh Son dos años dejándola crecer, eh No, no te creas que es tanto, eh Pero... Que luego, tío, te pones un traje Y es que no te queda bien, tío Con una camisa ¿Cómo no? Qué va, hombre Hostia No sé lo que Manu diga, tío Manu manda Yo afeitaba Sí ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque sos Senna, tío Y... Pero no, no, pero vamos ¿Qué es lo que te gusta hacer, Raúl, Manu? ¿Qué? No, no, ahora, no ¿Ahora qué? No te digo nada porque estoy aquí, ¿verdad? ¡Adelante! ¡Guau! ¡Hoy va! ¡Guau! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a darle la gorra Si me ocupe ¿Te ha salido, Víctor? Si Estoy cansado Estoy saturado ¿Dur Saturing? Ah Voy a seguir disfrutando de la simulación pura del War of War of War War of War ¡Guau! ¡Guau! Voy a tener el jardín muy bien, tío Es que para esto me hace falta los geos, tío Es que se nota mucho la problema, tío Ah, pues está claro Ni que lo digas se encuentre, ¿eh? Ni que lo digas se encuentre, ¿eh? Está guapa, güey, está guapa Si no me hubiese pegado, tío ¡Clarar! ¡A dios! ¡A la verga, güey! ¡A la verga! ¡A la verga, gara! Voy a echar una más, y me voy a ir posiblemente a la camilla. Voy a retomar el GT3, fácil, ¿eh? ¿El GT3, tío? Por lo menos me lo paso bien, es que con el GT no me lo paso bien, no lo disfruto. Bueno, yo voy a ir para camilla también. Muy bien, Chatín. Mañana más. Muchas gracias por pasarte por el directo, eh. Bendiciones, eh. Nada. Si pudieras te daba un follow otra vez. Muchas gracias. Venga, tío. Hasta mañana. Hasta mañana, Manu. Bendiciones. Bendiciones. Llamen. Y un besito oscuro. Jajajaja. Y que es lo que. Y el otro día le puse el HeadSport al niño, tío, y lo veo y digo, si es que se ve guapo el juego, si es que dan ganas de jugarlo, pero luego, tío, no entiendo, no es HeadSport, tío, pero bueno. Vamos a ir, un santarrito de lugares. Un outro track, ¿o qué es? Un American Track. ¿Qué quieres entonces, un American Lookings? Sí. ¿Pero American de American o Dookins de Dookins? American. ¿Y American Dookins de American Dookins Full o American Dookins Light? Me da agua. Es que... Ha dado un espasmo ahí, José. ¿Eh? Que no sé si has dicho algo, pero por el micro se escucha... Y digo, hostia, tú que lo has dado en boli, eh. Era como un... El cabrón, pero por el micro se lo quería decir, lo que pasa, no quería decir lo que pasa. Jajaja. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Voy a preparar el directo entonces. ¿Parares a que hagamos el directo? Eh, eh, eh. Voy a preparar el directo. Voy a preparar el directo. Voy a preparar el directo. Y ahora vuelven. Voy a preparar la Voy a preparar el directo. Voy a preparar el directo. Soy que ha ocupado el directo de poneo. ¡Fá Cause! ¡Andy a ver! ¡Net,ców! ¡Chá! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Gracias! 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 Bueno, Chatines, mañana más y mejor Muy bien, José Venga tío Hasta mañana